Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoanalisis a la Carta. Aquí estamos de nuevo y les acompañamos. Nos presentamos para aquellos que necesiten un poco de hacer memoria. A mi izquierda, la doctora Pilar Rojas Martínez, que es psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y reumatología. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Y ya hemos hecho un recorrido juntos en esta temporada. Hoy es el último programa de la temporada. Volveremos después de un periodo de vacaciones, donde haremos algunas que otras cositas. Pero lo cierto es que hemos hecho un buen recorrido. Bueno, hemos hecho una aproximación, yo creo que sí. Tratando de hacer todo un recorrido por cosas muy diversas. Recordando, por un lado, a los profesionales de la salud, la importancia de formarse y conocer más sobre el funcionamiento del aparato psíquico, sobre cómo el psicoanálisis propone ese método de interpretación del inconsciente y nos permite conocer estas condiciones del funcionamiento. Que bueno, que las carreras de medicina o de psicología o de enfermería, pues no se ven para nada. Y claro, supone otra atención muy diferente al paciente cuando uno tiene nociones sobre... Que le permitan escuchar en los síntomas y en las quejas de esas personas, pues escuchar esa otra demanda. Claro, porque más allá de cuál es el motivo de consulta o por qué me relaciono con el otro, soy médico, soy psicoanalista, soy psicólogo, soy enfermero, no me tengo que olvidar de que el otro tiene cuerpo y mente. Entonces, cuanto más sepa de una cosa y de otra, evidentemente mejor voy a atender o a escuchar lo que le pasa a ese sujeto. Claro, y también todos nos damos cuenta o reincidimos en esa importancia de estos aspectos psíquicos. Y por eso la propuesta para el espacio de hoy es de alguna manera algo que hemos ido viendo en los distintos programas de la temporada, pero reincidir. Porque a veces me da la impresión, Pilar, que la vida actual, pese a tener ese instrumento y esa teoría del psicoanálisis del inconsciente, que ya lleva más de un siglo y ya ha tenido sus efectos en la formación, en la práctica, y sin embargo hay como una normalización de ciertos síntomas, síntomas que evidentemente son síntomas neuróticos o síntomas que reflejan esos malestares psíquicos y que normalizamos como si fuera normal eso, como si no hubiera que hacer nada, como si simplemente con salir y divertirse o relajarse o hacer oídos sordos fuera suficiente. Entiendo que es una de las resistencias del propio sistema y del propio individuo para hacer frente a esa necesaria modificación. Porque si hay un signo de malestar es porque algo tiene que ser cambiado. No, pero es interesante eso que dices, porque por una parte hay una cuestión ideológica de la ideología del Estado, cuanto menos, digamos, es fuerte, pero cuanto menos sano sea o menos inquietudes tenga un sujeto, pues más fácil es toda la cuestión para el resto. Eso por una parte. Y luego por otra parte porque también no sé si se normaliza, lo que pasa es que vivimos también en una sociedad en la que se tiende a tener resultados rápidos. Entonces estoy intranquilo, me tomo una pastilla, por ejemplo. Es la solución más rápida que se tiene. Y luego también es porque se oculta, es una cuestión también ideológica y de poder y económica. Es más rentable para determinadas personas el manejarse con medicamentos, con fármacos. Y se oculta la existencia de otras posibilidades. Además ahora también no hay como toda una guerra entre aquello lo que no es o no se considera, perdón, oficial. Me refiero a la medicina, dentro de la medicina, dentro de todo lo que podríamos considerar como acercamiento psíquico de los pacientes, en fin. Entonces también están esas cuestiones. Pero claro, nuestra intención y nuestro trabajo y nuestro compromiso como psicoanalistas es plantear que existen posibilidades de curación y posibilidades de cambio más allá de todo lo que habitualmente nos están diciendo. Claro que es inevitable entrar en el tema político, en el tema económico y también denunciar aquellos frenos que se ponen al progreso de todas las personas. Porque la ciencia es para todos. Es una propuesta para todos. Otra cosa es que haya poderes establecidos que no quieran que eso sea así. Hoy leyendo un comentario de nuestro compañero Ruy Enríquez, una reflexión al respecto de la política y de la educación y la salud, como en muchas oportunidades se considera que estableciendo más leyes o más reglas o modificando algunas asignaturas en la educación, como si así podemos hacer que la gente tenga más incorporada la ley y la justicia. Cuando él dice, vale, eso es importante, pero también tenemos que dar el ejemplo. Es decir, que si el profesor no lee, si el profesor no tiene el ejemplo o se siente injustamente también tratado y utiliza a sus alumnos para ahora hacer lo que le hacen a él, no sirven los libros de texto, no sirven los contenidos. La primera forma de aprender es mostrar un ejemplo, mostrar la ética que conduce tu trabajo. Claro, también esa probablemente sea una de las dificultades del psicoanálisis a la hora de acercarse a los profesionales. No estoy hablando ya de los pacientes, sino de los profesionales. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis requiere un cambio en el propio sujeto que quiere. Entonces eso a veces es como, sí, esto está bien para los pacientes, pero para mí no. Claro, y es muy interesante porque ahí es cierto que a lo largo de los años, el psicoanálisis sí ha ido llegando a muchos profesionales de otros sectores que bien llegaron al diván por una cuestión personal y luego han continuado utilizando estos instrumentos, acercándose a la teoría, pero es cierto que profesionales de las artes, de la educación, que sí se han dejado impactar, como tú dices, por ese compromiso que te exige de transformarte, pero que también hay personas que transmiten en su trabajo algo que han aprendido de esa otra lectura y de esa justicia que también nos propone el psicoanálisis, donde el principal conflicto está en uno mismo. Claro, sí, es cierto. Lo que pasa que, claro, hay para determinadas profesiones que digamos que el obstáculo quizá es mayor, por ejemplo, para los médicos, porque si toda la formación médica se dirige por lo orgánico, incluso justifica lo psíquico en relación con lo orgánico, es una dificultad añadida. De todas maneras, yo creo que es importante que se acerquen al psicoanálisis, no es obligatorio para estudiar psicoanálisis, psicoanalizarse, si quiere uno tener algunos conocimientos, si se quiere dedicar a ser psicoanalista, evidentemente, pero se puede acercar a estudiar psicoanálisis por motivos diversos para aumentar su conocimiento, su saber, su cultura, los motivos pueden ser tan variados como personas se puedan acercar. Y una vez que se acerca ya las decisiones de cada uno. Claro, porque también el deseo no está previamente, el deseo se construye y se generan las lecturas y entre las personas, ayer en el seminario Simon Freud, que ya estamos preparando el trabajo final, pues los alumnos mostraban su entusiasmo y su alegría de haber decidido comenzar ese estudio del trabajo que están haciendo y verdaderamente es una alegría que uno se proponga acercarse a algo desconocido y que luego se vaya entusiasmando cada vez más, pese a aquella cosa que uno todavía no comprende. Bueno, lo que pasa es que eso nos pasa en cualquier disciplina también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, como son cosas, el psicoanalisis trata de lo que nos acontece a todos y a cada uno. Entonces, claro, es como, bueno, si uno le costara más o sintiera, ¿cómo es que no comprendo esto que me está ocurriendo, no? Pero claro, en cualquier disciplina uno se va acercando y, bueno, pues digamos que hay cosas que no las termina de... o no las comprende, pero tiene que seguir avanzando, ya no llegará el momento de que las cosas cambien, ¿no? Hay una cuestión que yo creo que también que es importante, que es la diferencia entre neurosis y psicosis. Antes recordaba una lectura en el libro, Freire Lacan ha hablado 6, o el 5, que habla de la psiquiatría, ¿no? Y en el sentido que Menasa indica ahí cómo considera que la psiquiatría cumple una función que le es encomendada, pero que no es la de la curación de esos trastornos, sino es de clasificación. Es decir, es de establecer un baremo que diga aquí está el normal y aquí está la normalidad. Y claro, eso primero le da un poder a la psiquiatría de definir algo que evidentemente, bueno, hay vidas anormales que son muy brillantes, pero que son anormales en el sentido que, bueno, que no se establecen en la pauta que alguien ha definido como normal. Y hay cosas normales que se podrían definir como bastante perversas o patológicas. En esa repetición, que además nos exigen a tantas personas diferentes. Y claro, definir qué es la neurosis para, aunque no podamos dar una definición, pero al menos por un lado yo creo que hay que diferenciarla de la psicosis y por otro lado indicar esa cuestión cuantitativa. Porque por mucho tiempo la psicosis era considerada incluso que el psicoanálisis no podría tratarla. Sí, a ver, diferenciarla, yo creo que diferenciar la psicosis de la neurosis es una cuestión teórica, teórica, que es importante conocer, digamos que la psicosis, bueno, pues en general, porque luego es caso particular, yo creo que lo que la gente conoce y que tiene un viso de realidad es que un psicótico, pues por ejemplo, delira o tiene alucinaciones. Lo que pasa que fíjate que, por ejemplo, las alucinaciones, pues no son exclusivas del psicótico. También, por ejemplo, un paciente histérico puede tener alucinaciones. Es decir, y esa cuestión que decías tú, cuantitativa, que es como que cuantitativa quiere decir que no hay ninguna cosa que esté rota, que no hay una diferencia absoluta entre la normalidad y, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque habría que ver qué es eso de normalidad, ¿no? O entre la salud y la enfermedad, sino que son diferentes, ¿no? No vamos a decir ahora, como se dice en muchas ocasiones, todos somos neuróticos, ¿no? En un momento determinado podemos tener una reacción neurótica, pero una cosa es tener una reacción neurótica y otra cosa es ser un neurótico. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero esta cuestión de la cantidad quiere decir que los elementos en juego son los mismos, lo que pasa es que se combinan de distinta manera en el psicótico, en el neurótico, en el que no tiene síntomas habitualmente, ¿no? Entonces, esa cuestión. Entonces, lo que se hace es cambiar esa combinación, esa manera de funcionar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un neurótico, pues, cuando algo le resulta intolerable, pues reprime. Pero eso ya, ¿no? Tiene sus consecuencias. ¿Y qué es ahí, reprime? Y para que entendamos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es reprimir algo? Reprimir es no existido, ¿no? Reprimir es hacerlo inconsciente. Apartas de la conciencia. Exactamente. Entonces, yo ya no quiero saber nada de eso y no sé nada de eso. Pero claro, es que eso no desaparece. Eso permanece trabajando de manera inconsciente y se va a expresar, pues, de otras maneras, en un síntoma, en un lapsus, en una equivocación, ¿no? Es decir, que no es que no desaparezca. Pero además es que la represión también tendríamos que considerar que es un mecanismo normal, no es que sea patológico, ¿no? De hecho, para el psicoanálisis la represión es el mecanismo psíquico que funda el aparato como tal, funda lo inconsciente. Fíjate si es importante, ¿no? Entonces, no podemos, digo, claro, es que no se reprime cualquier cosa también, ¿no? Digo, que es una cosa compleja, ¿no? ¿No diferencia del mundo animal la represión? Es decir... No, es que la diferencia es anterior, ¿no? Digo, yo no sé si los animales reprimen o no reprimen. Desde luego no, como es un humano. Pero es que los animales no hablan, ¿no? Nosotros estamos hechos con lenguaje, con lenguaje que no solamente son los idiomas, no se trata de idiomas, ¿no? Sino que los mecanismos con los que funcionamos son los mecanismos que hay en juego en la estructura del lenguaje como tal, ¿no? La metáfora, la metonimia, por ejemplo, son los mecanismos del funcionamiento de lo inconsciente. Entonces, ¿qué nos diferencia? Pues que son, ¿no? Que hablamos, que vivimos en un mundo de hablantes. Y eso cambia todo con respecto a los animales, ¿no? Ya no... Las cosas no son del orden del instinto, estímulo-respuesta y siempre adecuado. Si no, nos pervierte todo eso, ¿no? Y ya el estímulo-respuesta no existe, ¿no? Y si no existe... Existe lo que se llama la pulsión, la energía psíquica que ya transfigura todo, ¿no? ¿Se queda usted pensando? Sí. ¿Y por qué es más grave la psicosis? Yo no sé si es más grave, ¿sabes? Porque también eso de la gravedad es una cuestión médica. Porque es interesante que Menaza reflexiona en el libro y dice que precisamente frente a una crisis psicótica la intervención del psicoanalista es como más tajante, pero mucho más efectiva. Ayuda a que el paciente se encauce rápidamente en el tratamiento. Y que en el caso de la neurosis, eso lleva un montón de tiempo y de trabajo. Claro, porque es que, claro, la gravedad es... ¿no? Hablar de gravedad de algo concreto supone un pronóstico, ¿no? Que no existe en psicoanálisis, ¿no? Porque, ¿no? Eso es muy interesante. Claro, ¿no? El pronóstico depende, ¿no? Se va construyendo, se va haciendo para cada caso concreto. Y luego la gravedad también, porque, claro, ¿qué entendemos por más grave? ¿Cómo afecta la vida del sujeto o qué? Porque si es cómo afecta la vida del sujeto, una neurosis obsesiva, por ejemplo, puede ser muy grave. De hecho, fíjate que muchos de los pacientes o muchas de las personas que permanecían ingresados en los manicomios, como se llamaban antes, eran neuróticos obsesivos, no eran psicóticos. Porque uno piensa, bueno, los locos, que es un término tan ambiguo y que tiene una larga historia, ¿no? Son los psicóticos actuales. Pues no, los que estaban, muchos de los que estaban ingresados en los hospitales eran neuróticos obsesivos. Entonces, ¿qué es eso de más grave, no? Me estoy acordando del poeta Ezra Paon, que en los últimos años de su vida, por diversos motivos, pero ahí también volvemos a la cuestión política, a la cuestión de la psiquiatría, el poder de coerción que tiene sobre la vida de las personas. Los últimos años utilizaron como mecanismo de coerción frente, bueno, a la escritura y también a la posición política del poeta. Pues lo encerraron en un psiquiátrico durante muchos años, incluso en una habitación de cuatro paredes, luego lo dejaron salir un poco. Aún así, desde ese espacio tradujo varias obras, siguió escribiendo, etcétera, ¿no? Y continuó, pero condenado por la psiquiatría y por el poder político a ser confinado como un loco. Es decir, que cómo está la huida del paciente en su psicosis de algo que no puede transformar, que no es el caso de este poeta, y el poder coercitivo del Estado que niega cualquier diferencia, cualquier crítica que no quiere aceptar. Claro, decías, ¿no? La respuesta de algo que no puede aceptar. Es que en realidad, tanto una como otra, evidentemente no son en las mismas circunstancias ni se juegan las mismas cuestiones, pero en realidad, tanto la neurosis como la psicosis son la respuesta ante algo determinado, una cuestión psíquica, no una cuestión de la realidad. Pero es cierto que la realidad, en un momento determinado, pone en juego algo psíquico para el sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo a eso? Pues determina todo, ¿no? Puedo responder produciendo una neurosis, produciendo una psicosis o pues con la normalidad, ¿no? Digo que eso también es importante saberlo. Claro, porque se llega a decir que el psicótico... Porque también no existe una cuestión genética, ¿no? Claro, no es orgánico que esté determinado. No está predeterminado de que, ¿no? Claro, ahí también lo que iba a decir que se dice que el loco, el psicótico, el enfermo de la familia, es el que de alguna manera denuncia algo que en la familia acontece, ¿no? Denuncia con ese síntoma algo que la familia no quiere modificar. Claro, menos a llegar a decirlo en algún texto, ¿no? Lo vamos a sacar de contexto y a veces cuando se saca de contexto... Pero llega a decir el... ¿no? El psicótico es el más normal de la familia, ¿no? Bueno, sí, es cierto que hay toda una serie de relaciones y de fuerzas familiares, fuerzas en el sentido de relacionales, ¿no? Que, bueno, digamos que no es que llegan a la producción de esa cuestión, ¿no? Yo vengo a entender también que la enfermedad no es una cosa del sujeto, sino que es una... Bueno, siempre hemos dicho que el sujeto es psíquico y social, por tanto la enfermedad también es una cosa social. El sujeto participa y es fruto también de eso que... Es que no existe el individuo, el individuo aislado, ¿no? Siempre es lo que tú dices, somos sociales, ¿no? Siempre, desde un momento, siempre está en juego la relación con los otros, ya sean reales o imaginarios, ¿no? Porque aunque uno no tenga relaciones en el mundo exterior, tiene relaciones imaginarias con sus fantasmas, ¿no? Entonces siempre va a estar en juego esa cuestión. Y precisamente lo que hace la enfermedad es aislar al sujeto, ¿no? Y algunos gobernantes también hacen eso. Porque estaba pensando que hay experiencias en distintos países, de distintas ideologías o maneras de gobernar, que han propiciado mejoras en el desarrollo de las personas, en la educación, en la salud, que han permitido que la gente también se pueda desarrollar de maneras más saludables. Más allá de que luego haya pacientes que atender, etc. Pero que ha permitido mayores desarrollos diversos. Y vivimos actualmente gobernantes, ¿no? Estados que están interviniendo muchísimo sobre los sistemas de salud, los sistemas de educación, que son muy represores y lo estamos viendo en la salud de la población. Que pese a tener los mayores avances en la historia de la medicina, de la ciencia, ¿no? Sin embargo, hay muchas enfermedades, hay mucho padecimiento en la población y también ese individualismo, que decimos que forma parte de una enfermedad social. Sí, bueno, lo que hemos denunciado en múltiples ocasiones, eso de el poder solo, es que no se puede solo, no se puede, ¿no? Y si puedo, puedo un milímetro, ¿no? Digo, cuantos más, ¿no? Hay una frase también, ¿no? Cuantos más seamos, pues mejor, ¿no? Más podremos y mejor será, ¿no? Entonces, lo que pasa que, claro, esta cuestión está de... Que ya, claro, porque todas estas cosas inciden en cuestiones psíquicas, ¿no? Que también hay una cosa en cada sujeto, esta cuestión narcisística sería, ¿no? De yo solo, sería una cosa un poco narcisística. Entonces, eso potenciado por todo el entorno y toda la sociedad, pues llegaba a problemas. Y luego esta cuestión de la homogenización, ¿no? Pretender que todos seamos iguales. Porque en esa cosa de la normalidad hay una cosa de... Todos tenemos que ser iguales cuando somos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, hablabas de la educación o de la sanidad. El ejemplo de la educación es el niño que antes era un niño travieso, o era un niño inquieto, o que no, era un niño activo, pues ahora resulta que tiene un síndrome de atención, ¿no? Y digo... Y lo medican. Y lo medican, ¿no? Cuanto antes era, pues no. Que es curioso, porque el que describe el síndrome, que ahora no recuerdo el nombre, poco antes de morir, dijo, esto fue una invención mía, ¿no? Pero bueno, sigue prevaleciendo, ¿no? Y bueno, hay miles de niños, una cosa muy seria, ¿no? Miles de niños diagnosticados de síndrome de hiperactividad y déficit de atención, y medicados. Es una cosa seria. Y es muy llamativo, porque en foros de Facebook, como un ejemplo de padres con hijos con trastorno o con TDAH, cuando uno les indica o les recomienda la evaluación psicoanalítica, la intervención, critican ampliamente y demandan la importancia de la medicación. Es decir, que los padres mismos, en muchos casos, son los que se niegan a modificar algo en esa estructura familiar y necesitan la contención de ese hijo en lugar de poder pensar que existe un ser vivo nuevo en su familia, un hijo nuevo, y incorporar y tener que pensar esa diferencia que se establece, ¿no? Como si no hubiera que trabajar para ser padres. Bueno, pero siempre es una decisión, ¿no? Siempre es una elección, cuando uno tiene o le sucede lo que le sucede, decide qué va a ser. Entonces decide consultar al psicoanalista o decide consultar al psiquiatra o decide, ¿no? Es una decisión también, ¿no? Entonces, la decisión en el sentido de que, ¿no? Existen todo un abanico de posibilidades y uno elige lo que viene mejor. Yo pienso que no es siempre lo mejor, ¿no? Pero sí, eso está claro. A veces hay que denunciar. Claro, plantear, bueno, habría que, ¿no? O le vendría bien, ¿no?, valorar el tratamiento psicoanalítico, pero el tratamiento psicoanalítico de los padres, ¿no? Es que hay padres que son perversos y no quieren dejar de ser perversos. Sí, ¿no?, y además, ¿no?, si tú planteas eso, a veces dices, es que yo soy culpable. No, mire, aquí no estamos hablando de culpa, ¿no? Claro, cuando uno dice, yo soy el culpable, lo ha dicho él, ¿no? Digo, que habría que ver que hay un juego, ¿no? Sí, son cosas muy complejas, pero yo creo que lo importante es saber que existen otras posibilidades, ¿no?, más allá de que luego uno haga lo que considere. En estos días estuve en un encuentro de empresarias, en el té que organizan de verano, siempre es muy agradable encontrarse allí con estas mujeres trabajadoras y líderes también en sus empresas, y invitaron a la presidenta de ISPASAT, el satélite español, Elena Pisonero. Fue un encuentro encantador, también porque, evidentemente, ya no defendía ninguna ideología política, sino que hablaba de su experiencia y, sobre todo, de querer transmitir la importancia de cooperar, de creerse a uno mismo. También dijo que lleva 15 años psicoanalizándose y que sigue en ello. Y reconoció que la forma de pensar que se había mantenido hasta ahora, entendiendo, yo creo que algo ha entendido Elena en eso, entendiendo que la vida empresarial, la vida científica o la vida personal tienen que estar unidas, ¿no? Y como la vieja Europa, pues se ha quedado vieja Europa y ahora el poder de movimiento está en China y Oriente, ¿no? Y trajo un ejemplo del presidente de la compañía china Alibaba, que dice que el amor es el instrumento fundamental para el crecimiento, ¿no? Y lo tomé porque también coincide con las evidencias que nosotros tenemos en el sentido que el sistema capitalista necesita de la confianza y sin amor no puede haber confianza. Si tú quieres fastidiar al otro, no. Entonces, ¿cómo la confianza, el amor son necesarias para el trabajo? El amor en término muy amplio, ¿no? Eso de que... No besitos. Sí, exactamente. No es besitos, sino amar, ¿no? Amar es también trabajar para que otros puedan acceder o disfrutar de algo que a lo mejor uno no va a disfrutar. El ejemplo que hemos puesto en alguna ocasión, me parece, pues, yo qué sé, el ingeniero o el arquitecto que construyen un puente por el que no van a pasar en la vida. Eso es una cuestión también de amor, ¿no? No. Amor en contra de lo que sería el egoísmo o que sería del orden del narcisismo, ¿no? Solamente voy a hacer aquello que sea interesante para mí o de lo que yo pueda disfrutar. No. Yo voy a hacer en la medida en que tengo capacidad para hacer algo que puede beneficiar a mucha gente. Eso es amor. Exactamente. Lo destacó. La generosidad, la humildad. Claro. Y también destacó que en otros tiempos de una mente brillante salía un gran descubrimiento. Y ella decía que ya no hay mentes brillantes individualmente, que también los científicos no los han demostrado. Freud es un gran ejemplo, ¿no? Como él nos muestra que uno solo no puede desarrollar nada. Y ella decía como ahora es en el trabajo conjunto, en la comunidad, en las redes, de conocimiento. Claro, es que es lo que indica el psicoanálisis. Y el deseo es el deseo de otros. Uno a veces es el que representa o pone el nombre como el poeta, pero... Sí, yo quería hacer un matriz con respecto a lo de la mente brillante, ¿no? Yo creo que... Porque, claro, uno dice mente brillante y piensa que es alguien que ya ha venido al mundo con determinadas cualidades, ¿no? Serían... ¿no? Pero pusiste el ejemplo de Freud. Primero es una persona con una curiosidad infinita, ¿no? Con una capacidad de trabajo, ¿no? Tremenda. El ejemplo de Freud o de cualquier mente, ¿no? Brillante. Y además una persona, ¿no? Que tiene una posición respecto a lo que es la ciencia en general determinada, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, ¿no? Pues producen sus efectos, ¿no? La gente no solamente es cuestión de trabajar, trabajar, sino cómo trabaja uno y cuáles son los resultados. Y sobre todo, yo creo que también eso sí, ¿no? Que no existe, ¿no? Es que yo no estoy dotado para la música, ¿no? Ah, bueno. Yo voy a contar una cuestión. Nosotros en un momento determinado decidimos que, bueno, vamos a dar unas clases de música, ¿no? De canto. Con un profesor. Y había gente... Bueno, todos éramos... No sabíamos cantar para nada, ¿no? Todos éramos terribles cantando, ¿no? Y gente que decía, pues es que yo no tengo oído, es que yo no sé cantar, es que yo desafino mucho. Bueno, pues empezamos a tomar como divertimento, además, las clases y el resultado fue espectacular, ¿no? Espectacular desde los inicios hasta que, ¿no? Uno de ellos es que el doctor Mena sacaba de sacar un DVD cantando tangos. Sí, 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 sí. Pero digo que incluso gente que es que, vamos, no entonaba ni una y luego cantaba. Hombre, no nos vamos a dedicar a la música ni lo pretendemos, no vamos a, ¿no? Digo, no vamos a ser... No, pero sí como divertimento, así jugando, jugando, trabajando, trabajando, y estudiando las canciones que fueran, pues oye, logramos cantar. Doctora, aunque te contraten para conciertos, el día del programa tienes que estar aquí. Sí, sí, por supuesto. Es que se trata de sumar, ¿ves? Porque dicho, no nos vamos a dedicar a la canción. Bueno, nunca se sabe. Pero además de todo lo que venimos haciendo habitualmente. Claro, que a veces en Grupo Cero las personas que nos ven y que ven que hacemos muchas actividades diversas se quedan como confundidas. Pero usted no es médico, usted no es psicoanalista. ¿Usted qué hace encima de un escenario dando un concierto y cantando? Claro, porque estamos sobre, no sé, el refrán este tan español del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Yo creo que eso nos lo marcaron a fuego cuando no se trata de apretar, sino que uno puede abarcar múltiples cuestiones, ¿no? Múltiples facetas o múltiples actividades, porque yo creo que lo importante es que se trata de sumar, no se trata de, ¿no? De, si me dedico a esto no me puedo dedicar al otro. Bueno, me puedo dedicar a muchas cosas, ¿por qué no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y es un signo de salud también. Por supuesto que es un signo. Poder sustituir, poder sublimar que la energía, que podría estar destinada a algo genital o inmediato, se transforme en una energía social que además produce una energía superior. Que, bueno, que son enseñanzas que nos propone el desarrollo de la ciencia y del arte, que trabajan para nuestra salud, pero que luego nosotros tenemos que dejarnos trabajar por ellas y ponerlas en funcionamiento. Tenemos autorización para hacer, iniciar esos caminos. Incluso tomando a Paco de Lucía, que el otro día veía una entrevista suya, que dice, mi padre me sacó de la escuela a los ocho o diez años y me puso ahí a tocar la guitarra todo el día. Y yo se lo agradezco muchísimo. Estoy agradecida de esa insistencia. Porque si te pones a hacer una cosa, la capacidad se desarrolla. Todo es fruto del trabajo. Y luego hay que querer amar eso que uno hace, ¿no? Claro, porque el trabajo es algo que está, digamos, negado en la sociedad. Cuando se habla de alguien que consigue muchas cosas, que ha llegado a tener éxito, lo que tú quieras, pues no se habla de todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Paco de Lucía, las horas que pasó estudiando y tocando la guitarra. Luego, pues bueno, fue alguien que transformó, ¿no? Transformó por lo menos la guitarra española, así que es un antes y un después de Paco de Lucía, ¿no? Pero claro, fíjate, el trabajo que hay detrás de todo eso. Entonces siempre, ¿no? Se quiere que es como el éxito, la cosa fácil, ¿no? Ha sido, ¿no? Sin trabajo. Quiero conseguir las cosas sin trabajo. Es que sin trabajo, sin el trabajo que corresponde, poco se consigue, ¿no? Y eso se niega, se niega, ¿no? Por parte de todo, ¿no? Ya saben, si somos más, podemos ser mejores. Les conviene hacerse del grupo cero que nos alimenta para que no cedamos en las palabras y tengamos presente esa importancia del trabajo para nuestra salud y para nuestra vida. Les recordamos el correo electrónico que tienen a su disposición para que nos escriban, que estamos online, aunque con un descansito. www.psicoanalisisalacarta.gmail.com Escriban, ¿no? Nos encantará recibir vuestros e-mails. Y nosotras seguimos, seguimos muy cerca trabajando para la salud. Sí, por supuesto, para la salud, para la cultura. Exactamente. En Grupo Cero Televisión, agradecer ese nuevo espacio que se ha creado en Grupo Cero y que está produciendo estos programas tan variados y tan interesantes que están suponiendo para nosotros una gran experiencia vital que nos hace estar junto a ustedes cada semana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos en las redes y nos vemos muy pronto en Psicoanálisis en la Carta. Hasta la próxima, no se olviden. ¡Gracias!